Y Colmenar Viejo ha anunciado que regulará y bajará el nuevo impuesto de plusvalía mediante importantes bonificaciones. Lo vamos a comentar y a conocer más a fondo con Belén Colmenarejo, que es concejala de Hacienda en Colmenar Viejo. Concejala, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sonia? Encantados de charlar unos minutos, como decimos, en ese dictamen que hemos conocido hoy de la Comisión Informativa de Hacienda, que llevará a pleno esa nueva base de plusvalía. O sea, ¿va a ser Colmenar Viejo el primer municipio en hacerlo? Pues yo creo que sí, la verdad, porque, como bien sabes, el Real Decreto lo publicó en el BOE del Estado el pasado 9 de noviembre. Y nosotros, la verdad, que lo que hemos querido es dar una seguridad jurídica a nuestros contribuyentes y aprobar nuestra ordenanza lo más rápido posible. Lo que se va a aprobar es que el impuesto de plusvalía tenga una base de aplicación de un 15% por debajo del valor catastral del inmueble, para calcular este impuesto, y también una bonificación del 95% sobre la vivienda habitual para todos los herederos. ¿Qué supondrá estas decisiones? Efectivamente, la verdad, que lo que hemos intentado es beneficiar al máximo a nuestros vecinos. De forma que nos vamos al límite que permite la ley en el coeficiente reductor, que es del 15% sobre la base imponible del valor catastral del impuesto. Y luego, por otro lado, hemos incrementado una bonificación que ya teníamos en la actual ordenanza. En la actual ordenanza, tenemos una bonificación al 50% de las transmisiones por herencia para ascendientes y descendientes, siempre en vivienda habitual y que hayan vivido con el fallecido los dos años anteriores. Con esta modificación que hacemos, lo subimos al 95% para las transmisiones por herencia de ascendientes y descendientes. Con lo cual, ampliamos estas bonificaciones que teníamos en la actual ordenanza. Como decimos, esto es información de la Comisión Informativa de Hacienda. Tendrá que pasar por pleno el 25 de noviembre y después 30 días para la alegación. Así que, será después de todo ese proceso cuando entre en vigor, ¿no? Efectivamente, nosotros lo llevamos este viernes a Comisión Informativa. El próximo jueves se aprobará en pleno de manera provisional. Se publicará en el BOCAM con 30 días hábiles para alegaciones. Y una vez que se haya finalizado ese periodo de alegaciones, si no hay, directamente pasaría definitiva. Y si hay, se resolverían esas alegaciones y volveríamos a pasar por pleno. Pero en un principio, lo normal es que no haya alegaciones, ya que al final es un beneficio para el contribuyente. Bueno, pues estaremos atentos a todo el desarrollo de esta noticia. Belén Colmenarejo, concejala de Hacienda en Colmenar Viejo, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti, Sonia. Hasta pronto. Chao.